Las pruebas producen paciencia, y la sabiduría trae gozo. Hoy vamos a leer el capítulo 1 de Santiago, y vamos a empezar con el versículo 2 al 4. Hermanos míos, dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué un padre amoroso permite que sus hijos pasen por pruebas y aflicciones terribles? ¿Tiene sentido esta pregunta tan común? Puede ser desconcertante ver que el Dios de amor todopoderoso parezca guardar silencio mientras sus hijos sufren. ¿Dónde está él en las tragedias, los desastres naturales y las enfermedades? La palabra de Dios es el único lugar donde podemos encontrar la respuesta verdadera. Aun así, la lectura de hoy puede ser difícil de entender o aceptar. Uno puede leer la exhortación de Santiago, de que debemos estar gozosos ante las pruebas, pero pensamos, esto es imposible. Las dificultades y el gozo no parecen ir de la mano, es decir, a menos que entendamos la perspectiva de Dios en cuanto a la vida. Cuando Santiago habla de gozo, no se refería a un sentimiento de alegría y de frivolidad. Estaba hablando de un sentir interior de calma, paz y confianza en el Señor. No estaba diciendo que debemos sentirnos felices por nuestras pruebas, sino saber que en medio de ellas Dios está haciendo algo bueno. Nuestra actitud durante la lucha determinará cómo seremos después de que termine la prueba. Cuando nuestra fe es probada, el resultado es paciencia. Estar conscientes de esto nos da esperanza y fortaleza. Además, la Biblia promete que Dios usará las pruebas para nuestro bien, por lo que no es necesario que tengamos temor o ansiedad. El deseo de Dios es bendecirnos, no destruirnos. La adversidad puede hacer que alguien se sienta víctima, pero como seguidores de Cristo, podemos elegir ser vencedores. Ahora leamos los versículos 5 al 8. Una de las herramientas más importantes para vencerse, en las pruebas, es la sabiduría. Irónicamente, esta cualidad, que parece tan rara en nuestro mundo hoy, está fácilmente al alcance de los creyentes. La Biblia dice que simplemente la pidamos y Dios nos la dará con abundancia. Aunque la sabiduría, sin duda, tiene recompensas, viene con un precio. Si le pedimos a Dios que nos haga más sabios, Él permitirá las pruebas en nuestra vida. El propósito de las pruebas no es señalar las fallas de nuestra fe, sino más bien ayudarnos a descubrir si somos o no somos sabios. Las tentaciones y las dificultades nos permiten discernir nuestro nivel de dedicación al Señor. Cuando pasamos por un tiempo de prueba, sabemos que sí estamos dispuestos a decir, No me gusta esto Dios, y no lo entiendo, pero voy a obedecerte, pase lo que pase. Nuestra dedicación al Padre Celestial crece cuando tomamos decisiones acertadas, a pesar de la oposición, y al obedecer, cuando nos resulte molesto, hacerlo o las tentaciones que sean muy difíciles de resistir. Estos desafíos son semejantes al fuego purificador que nos santifica, y que saca a la superficie los pecados de nuestra vida. Estas situaciones no solo revelan lo que Dios está haciendo en nosotros, sino también pueden poner presión en nosotros si tratamos de silenciar la guía del Espíritu Santo. Si, por medio de la sabiduría, permitimos que Dios haga su obra en nuestra vida, comenzaremos a experimentar sus bendiciones, ver su poder y sentir su amor de maneras nuevas. Y este nuevo crecimiento producirá un gran gozo.